¡Una, dos, vendo! 13 horas 30 minutos, bienvenidos. Esto es La Previa que vamos a llevarte a partir de este momento y hasta que finalice este primer remate del centenario de la Asociación Argentina Criadores de Jerefor. Es un gusto para mí presentar a quien nos está acompañando. Se trata del director ejecutivo de la asociación, Juan Aloe. Juan, gracias por estar, ¿eh? No, a ustedes, Karina. Muchísimas gracias una vez más por recibirlos acá en la Casa Jerefor. Hoy es un día especial. Está empezando muy bien. Ya tenemos mucha gente que nos está acompañando. Y un día especial, te digo, porque es el primer remate especial de Jerefor en este gran festejo que dura un año del centenario de la asociación. Vamos a hacer un poquito un repaso porque en la pantalla de Chácara Televisión a lo largo del último mes estuvimos contándoles que ustedes ya están, entre comillas, celebrando con distintas acciones que se vinieron desarrollando. Pero también habrá más. Contame lo que hicieron hasta ahora. Bueno, nosotros estamos buscando festejar el centenario con todos los socios y con todos los criadores. Entonces, buscamos diferentes formas de acercarnos, de poder charlar y que no solamente sea algo de la asociación, sino que ellos se sientan protagonistas de este festejo de 100 años. Entonces, comenzamos principalmente con giras. Hicimos una gira por Córdoba y por San Luis. Hace poco terminamos una gira por la Patagonia. Y de esa manera, por suerte se han convocado muchísimos socios y muchísimos creadores. Pudimos durante varios días poder compartir diferentes anécdotas y diferentes visiones de lo que es una raza y de lo que es una asociación. La verdad que esos festejos te llenan el alma, te energizan una vez más con el pertenecer y también damos la oportunidad que otros criadores y otros socios participen de otra forma, que es mostrándose haciendo a través de un remate. Y en este remate en particular, que es el del centenario, el primero del centenario, no hay una consignataria, sino que hay varias casas consignatarias, todas convocadas por una raza que tiene una trayectoria que ya todos conocemos. Sí, por suerte tenemos cinco consignatarias que si me permitís las voy a nombrar. San Valiente de Bullrich, Talano Romanos, Consignatarios de Hacienda, Colombo y Magliano y Fontana Consignatarios. Todos ellos en unos instantes, nada más a partir de las 14, van a comenzar con el remate. ¿Cuál fue la respuesta de los cabañeros, de los productores ante esta convocatoria? Porque merece ser dicho esto. Bueno, superó las expectativas. Tenemos actualmente 4.400 cabezas para rematar en su diferente categoría de cría en Bernad de Gordo. Y la verdad que nos llena de orgullo que el socio, que el criador, se haya, no sé si digo prestado, pero sí hecho protagonista para un acto como el que vamos a tener hoy y como vamos a seguir teniendo en el futuro. Porque este mes, ya prontito, en un mes vamos a tener nuestra exposición de otoño del Centenario en Tandil. Después va a venir Palermo, después va a venir el Centenario una vez más en la Sociedad Rural de Argentina en Palermo. Después tenemos la Nacional, una semana después tenemos una Nacional patagónica. Y estamos cruzando invitación, no solamente a los locales, sino a todas las asociaciones hermanas del mundo. Y estamos teniendo respuestas interesantes, con lo cual estamos haciendo también una gira para ellos. Ya hicimos dos giras para nosotros, que ahora el 9 y 10 de mayo tenemos una gira nueva por el sudeste de Buenos Aires. Pero ahora estamos organizando una gira para los extranjeros. Si Dios quiere, vamos a terminar en la jura del Centenario en Palermo. Y vamos a hacer una gira para llegar en Conesa, para que puedan ver también el Hereford patagónico. Consultarle cuál es el rol que en todo esto han tenido los integrantes de la asociación y los cabañeros. Porque participar de tantas exposiciones en un mismo año también implica una pertenencia. Implica una pertenencia y que esa pertenencia tiene que estar también bien aceitada. Y tenemos que compartir una visión, ¿no es cierto? Cuando uno se hace parte, se hace cuerpo de esa visión, ese engranaje que es asociación socio-criador funciona mucho mejor. Los mensajes que podemos pasar invitando a un hecho como este se multiplican mucho más rápido. Los engranajes funcionan mucho mejor. Hoy me decían, vos estás atrás de... o estás como motor de esto. Yo no estoy como motor de esto. Yo solo no estoy como motor de esto. Yo giro un engranaje y por debajo se extienden diferentes engranajes como si fuera un reloj y empiezan a, digamos, a multiplicarse las acciones, ¿no? Nosotros te queremos agradecer enormemente, no solamente conversar con nosotros ahora, vamos a volver a charlar en algunas horas cuando haya culminado este remate, sino también toda la asistencia y el apoyo informativo que nos diste a lo largo de los últimos meses para que podamos contarle a los productores y a los empresarios rurales esto en lo que están trabajando. Y nos quedamos con mucha curiosidad, si nos podés adelantar algo, de lo que habrá de ocurrir en Palermo, pero no en la Expo, en la Expo de Hereford. ¿En la Expo de Hereford? Un adelanto. ¿Un adelanto? Sí, por supuesto. Ahí vamos a tener como característica principal la apertura de esa pista, no solamente a los que son animales de pedigree, sino a los que son animales puro registrado y VIP. Con lo cual, por primera vez, tal vez en la historia, un puro registrado o un VIP va a poder estar paseando por esa arena y siendo juzgado por jurados de nivel superlativo. Nos va a estar acompañando el uruguayo Bordaberri, que ya juró en Palermo una vez, y Serafín Sillero. Con lo cual, va a ser un orgullo para que cabañas que alguna vez o soñaron con pisar Palermo, esta vez lo hagan. Sin duda, en la pista de Palermo es el corolario para tantos cabañeros y para tantos productores al trabajo que a lo mejor lleva generaciones. Muchísimas gracias, nos vamos a quedar aquí hasta el término. Bueno, Karina, gracias a vos, a Chakra TV y a CLEC Rural por hacer esto posible. Muchísimas gracias, nosotros hacemos un separador cortito, cortito, pero no se vayan porque hasta las 14 la previa y después, en vivo, el primer remate del centenario de Hereford. No se vayan. Colombo y Magliano, en su octogésimo quinto aniversario, anuncia su próximo remate en el marco del especial Hereford 100 años, el lunes 29 de abril a las 13.30. Transmite Chakra TV. En vivo, te lo aseguramos, vamos a estar aquí hasta que comience el remate y luego te lo vamos a estar llevando junto con CLEC Rural en vivo, allí donde vos estés. Estamos junto a uno de los más reconocidos asesores ganaderos, estamos hablando de Juan Escurra, que nos visitó en los estudios de Chakra Televisión. La promesa nos va a contar cómo llegamos al día de hoy, con qué nos encontramos, qué vio en las imágenes y qué nos puede adelantar. Bueno, buenas tardes a todos, acá desde la Hereford, en este gran evento con el festejo de los 100 años de la Asociación de Hereford. Yo creo que los lotes muestran por sí solos la calidad que tienen y la genética, el impacto que hace la genética en los lotes, ¿no? Un poco hablábamos el otro día, yo creo que acá hay muchos productores y muchos criadores que creen en la herramienta de la genética y cuando uno ve estos encierres así como en este tipo de remates, ve el impacto que tienen esos lotes, parejos, consistentes, con muchísima clase de definición, corrección de aplomos. Yo creo que la genética engloba mucho. Cuando aparecen este tipo de eventos, se demuestra. Me parece que en términos ya ahora de mercado, aquella gente que esté buscando comprar su reposición, comprar su invernada, aproveche estos remates, ¿no? Porque es un esfuerzo grande que hacen los criadores, las entidades como la Asociación, y obviamente tienen la posibilidad de acceder por cualquier lote, que eso es lo importante. Al ser por un sistema de streaming por televisión, es mucho más sencillo, no se tiene que mover a una feria, está cómodo en su casa, puede decidir la compra, puede coordinar después bien la carga, o no, no es necesario cargar hoy mismo. O sea, tiene un montón de beneficios que creo que también suman a la posibilidad de tener. Lotes con genética, muy buenos lotes en el encierre, y la transmisión, ¿no? Consultarte por otra parte, vimos que has podido conversar con las casas consignatarias que acá se encuentran. ¿Qué expectativas tienen de aquí a las próximas horas? ¿Más de 4.000 animales? Sí, más de 4.000 cabezas encerradas, y yo creo que la expectativa es buena. Creo que la ganadería está pasando un muy buen momento en la Argentina. El clima ahora nos está acompañando en las zonas de engorde. Creo que de igual forma me parece que los precios ya están un poco convalidados. Arrancamos en la época de Expo Agro con un ternero un poco más picante, digamos, y hoy está un poco más tranquilo, pero dentro de valores lógicos como para que le sirva incluso al fitlotero también, ¿no? Me parece que estamos encarando un año ganadero, como yo lo llamo en todo sentido, ¿no? Hablamos el otro día, no solamente por la parte que hace a lo que es la incorporación de la hacienda o la ganadería como uno de los puntales de la economía argentina, sino que creo que una motorizadora de mano de obra, ¿no? Hoy el que invierte en un ternero, sabemos que ahí tiene que haber una persona atendiendo la actualización de la parcela o el manejo del mixer, y eso es muy sano para nuestra economía hoy en una Argentina que está buscando despegar y establecerse como un país desde que genere trabajo. Y bueno, justamente parte de lo que estamos viendo en este momento y que comienza a partir de las 14, que no puedes perderte, que es este primer remate del centenario de Jereford, es eso, ¿no? En muchos casos, familias enteras, generaciones, trabajando en una actividad que exige raigambre, por eso el trabajo, como es la ganadería. Nosotros queremos agradecerte enormemente este diálogo y te propongo que al término, y te comprometemos que al término no digas qué pasó y qué se vio. Bueno, por supuesto, ahí estaremos, pero sí, para destacar lo que dijiste recién, yo creo que es importantísimo que una entidad como la Asociación de Jereford haga estos eventos, que todos los que criamos vacas entendamos que cuanto más unidos estemos siempre ofreciendo nuestro trabajo y ofreciendo nuestra producción, es mejor para la ganadería argentina, porque vamos a mejorar en definitiva lo que todos buscamos, que es esta proteína de alta calidad, que es la carne, que es nuestro emblema argentino, y tenemos que defenderlo, tenemos que trabajarlo entre todos, y para producir buena carne hay que invertir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en vivo, no se vayan, esto es el primer remate televisado de Jereford del Centenario. Hacemos un separador muy cortito, pero seguimos, porque las voces que van a escuchar no es la mía, sino la de los protagonistas. Ya volvemos. Colombo y Magliano, en su octogésimo quinto aniversario, anuncia su próximo remate en el marco del especial Jereford 100 años, el lunes 29 de abril a las 13.30. Transmite Chakra TV. Y nos encontramos con alguien cuyo nombre y apellido es parte del negocio. Horacio Fontana, ¿cómo le va? Gracias en primer lugar por acercarse a conversar con nosotros. Bueno, a ustedes por cubrir este importante evento y gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, ¿con qué llega, qué encontró, qué espera? Bueno, llegamos con un pequeño aporte desde la ciudad de Balcarce y nuestros clientes, que más o menos va a significar el 17% del caudal consignado, así que estamos muy contentos, porque para nosotros es una primera experiencia. Todos nuestros remates han sido físicos en nuestra zona, así que lo consideramos un desafío y estamos muy agradecidos a la asociación de Jereford y a nuestros clientes que nos acompañan. Así que con esas expectativas llegamos. ¿Con qué calidad de animal se encontró? Bueno, en general las haciendas de Jereford son de muy buena calidad, están en muy buen estado. Es una época del año muy propicia porque el otoño en general ha venido con buenas lluvias, así que los campos están bien, por lo menos en nuestra zona. Así que creemos que va a haber un buen desempeño de todas las consignaciones. Fontana, no puedo dejar de preguntarle por su expertise, usted es un hombre joven, pero tiene mucha experiencia. ¿Cómo define el negocio hoy en materia de precios, en materia también de stock, de demanda? Y bueno, realmente la apertura del mercado internacional con un dólar competitivo nos va a ayudar a poder seguir. En dólares estamos hablando de casi dos dólares, que es un buen valor. Que tiene expectativas de poder mejorar en el mercado exterior. Así que creo que tenemos un buen futuro en la medida que las políticas del país indiquen propiciar las exportaciones y no encerrarnos en un consumo interno que está más bajo en proteínas cárnicas que se han reemplazado por pescado, aves y cerdo de una manera bastante importante. Así que hay que exportar lo muy bueno a muy buenos valores. Entonces se va a reflejar en la economía de los ganaderos. ¿Y cómo está la ganadería en la zona de Balcarce, de la que usted justamente está trayendo los animales y que además es eminentemente ganadera, no muy de cabaña? Bueno, la ganadería está muy firme. Si bien la agricultura tiene un protagonismo importante en las exportaciones, la estabilidad que da la ganadería no la tiene la agricultura. Así que pensamos que se está haciendo una mejor agricultura y una mejor ganadería ajustando todos los tornillos para una mejor eficiencia. El crecimiento ha sido vertical, no horizontal. Fontana, gracias como siempre. A ustedes por acompañarnos y bueno, les deseo buenos negocios a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros seguimos en vivo. Esto es Chacra Televisión y te estamos llevando lo que está ocurriendo en este primer remate del centenario de la raza Hereford. No te vayas, separador cortito. Ya volvemos. En vivo, y te lo dijimos, tenemos la voz de los protagonistas en este remate especial. En primer lugar, ¿con qué te encontraste cuando llegaste, digo, calidad de animales, el número? No, la verdad que bueno, es un remate en el marco de los 100 años de la Hereford, en el cual nos juntamos varios consignatarios que estamos ligados en el año con varias cabañas de la raza Hereford. Y bueno, la idea era entre la asociación y consignatarios armar un remate para conmemorar estos 100 años. Así que bueno, la verdad que me parece que un muy buen trabajo de todos los consignatarios, juntando buenos volúmenes de hacienda. Hay terneros, terneras, hay bastante vientre. Así que nada, contentos de poder estar participando en este gran evento que ni más ni menos son 100 años. Y bueno, nos toca un día lindo acá en la asociación. Yo no conocía estas instalaciones, así que nada, veremos ahora el remate que va a ser en vivo por Chacra. Y bueno, nada, vamos a ver cómo está de todo, con mucha expectativa, ¿no? Sabemos que Sos es un lugar común, pero es cierto, sos muy joven, pero vos y tu apellido tienen una vasta experiencia en lo que es la tarea del remate de animales, de la calificación de los mismos. ¿Cómo calificas la situación actual que estamos viviendo en materia ganadera? ¿Es un buen momento? Sí, sí, yo creo que nada, lo climático ayuda mucho. Estamos transitando un año atípico, venimos de una política y vamos hacia otra política diferente. Se están, mes a mes, se están viendo diferentes factores en lo económico, en lo político, y eso afecta a nuestra actividad. Así que nada, ir viendo y viendo cómo se sucede en todos los mercados, los mercados exportadores, qué pasa con la industria exportadora. Siempre y cuando se habla de criadores, de productores y criadores, afecta mucho lo climático, que viene bien, viene bien de lluvias, dentro de todo, comparado al año pasado y al anteaño, con una seca tan grande, en lo productivo venimos bien, y en lo político estamos viendo, y es un desafío para todos, creo, que ir transitando este camino y viendo qué pasa mes a mes y cómo se van dando las condiciones de las tasas, de todo lo que refiere al negocio en sí. La última, algo me adelantaste, pero expectativas con relación, a mí me asombró el número de animales, quizás para vos es más común, porque se trata de un remate especial, del centenario, una suerte de, digo yo, compromiso también del cabañero, del productor de estar, de participar, te llamó la atención, ¿no? Sí, sí, la verdad que en muy poco tiempo, porque se armó en poco tiempo, se logró juntar una muy buena cantidad de hacienda, todo de la raza. Bien, la verdad que es muy bueno, y bueno, habría que seguir haciendo más remates de este tipo para seguir apoyando a una raza tan importante como es la Hereford, en lo que es nuestro país y todo el gran marco de regiones que abarca la raza Hereford, ¿no? Está muy arraigada en todo lo que es la Patagonia, no hay otra raza, creo que se desarrolla en la Patagonia nuestra, Argentina, que sea el Hereford, en Entre Ríos, se dio mucho Hereford, bueno, nosotros puntualmente tenemos hacienda de cinco o seis provincias, Mendoza, San Luis, La Pampa, Santa Fe y algo Entre Ríos, así que estamos contentos porque dentro de lo que nos toca a nosotros hicimos un remate bastante federal. Exacto, como la raza, ¿no?, que está tan extendida, británica y extendida. Gracias, como siempre, Carleta, agradezco. Muchas gracias a vos y bueno, espero que sea un lindo remate para todos, los que lo puedan seguir. Así será, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos apenas por diez segundos, pero no te vayas porque seguimos hasta las 14, momento en el que comenzamos en vivo, puntuales, con la transmisión de este primer remate del Centenario que se está desarrollando aquí, en la Casa Hereford, en la ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos. Colombo y Magliano, en su octogésimo quinto aniversario, anuncia su próximo remate en el marco del especial Hereford 100 años, el lunes 29 de abril a las 13.30. Transmite Chacra TV. Cuando restan solamente 11 minutos para las 14 y comenzar con este remate, estamos con Fernando Sáenz Valiente. Gracias por atendernos, hasta estaba tomando una copita de agua y tuvo que cortar para conversar con nosotros. Estamos en vivo, gracias. Agón y agua te dan, así que estoy un poco mejor. Fernando, en primer lugar, su reflexión respecto de este remate, que es mucho más que una subasta de animales, ¿no? Implica toda una tradición, el acompañamiento de los cabañeros a una raza y además también tiene que ver con la raza en sí misma. Creo que acompaña a la ganadería argentina. Son 100 años de una raza que hizo mucho por las carnes argentinas, trascendió en el mundo, trascendió en todos lados. Tuvo la fuerza de poder llegar al norte como tanto al sur, pero en el norte, en corrientes, que había mucho Hereford, hoy por ahí combinando con una raza índica, transformándola en Brafford, ya en el norte argentino, con gran cantidad, como diría, la raza más numerosa del norte debe ser la Brafford, y bueno, hizo un aporte genético que no deja de transformar a nuestras carnes en de las mejores del mundo. Se trata de una raza británica, carnicera, como usted dice, apta para la cruza, ¿y la demanda cómo es? La demanda, tal vez en la provincia de Buenos Aires, está un poquito más tranquila. La zona de Entre Ríos es una zona donde todavía hay mucha gente que es muy fanática del Hereford. Creo que está pasando por ahí los grandes momentos de cría, los campos se achicaron, los campos se basaron mucho a agricultura. La demanda del vientre de la madre Hereford por ahí tiene un requerimiento un poquito más difícil de cumplir, pero como condición de carne, como calidad de carne, compite con las mejores carnes del mundo. Creo que hay que encontrarle el lugar. Hay mucha gente que todavía sigue creyendo en el Hereford. Yo creo que es muy importante encontrar el frame para que ese público se mantenga y pueda ir creciendo. Y bueno, creo que hoy es un remate muy importante, con muchas casas, con mucha hacienda, abierto a distintas consignatarias para que puedan vender y acompañar a la asociación. Creo que es un año muy importante para esta asociación. Se merece lo mejor, se merecen tal vez los precios a lo mejor no son los que espera la gente, pero creo que vamos a dar un muy lindo remate, hay mucha agua, eso nos está jugando en contra. Finalmente, ¿con cuántos animales vino? 1.600, 1.600 cabezas. ¿De qué? Hereford. ¿Pero de dónde? De todos lados, de Entre Ríos, de Provincia de Buenos Aires. Bien federal. Sí, hay una reducción de stock de Santa Rosa, de Chivilcoy, que es la familia Bengolea, que hace más de 50 años de cría en Hereford, y que la agricultura, la familia, los más jóvenes le pidieron achicar un poco el campo y darle más agricultura, por eso vende un lote de vacas que es muy bueno, excelente, genética, que esperemos pueda vender muy bien, pero no porque salga del Hereford, sino porque achica el campo un poco de ganadería. Fernando, como siempre, muchas, pero muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá, gracias por acompañarnos y esperemos que tengamos un lindo remate. Sin dudas va a ser así, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos, faltan apenas algunos minutos para que comience el remate en vivo, lo vas a ver a través de Chacra Televisión, y por supuesto, clic rural, pausa, cortita, cortita, ya volvemos. Gracias. 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 Hablamos en vivo por Chacra Televisión con quienes son integrantes de la asociación, hablamos también con consignatarios, pero ¿quiénes son los verdaderos protagonistas hoy en este primer remate del centenario Hereford? ¿Quizá usted es un referente de quienes son los protagonistas? Bueno, es mi señora que manda 60 tanderos del Cerro de la Cruz, lo que era de ayer, así que mi señora está consignando acá. Justamente por eso decía, usted como productor Hereford, cuénteme, o su señora y usted, cuénteme, ¿cuáles son las características del trabajo cotidiano? ¿Cómo llega? ¿Por qué el apoyo a este remate? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué? Porque son 100 años y esta estancia es la creadora número uno del Paul Hereford, o sea, de la variedad dentro del Hereford, el Paul, bueno, el padrino de ella, o tío de ella, tío abuelo, trajo el primer Paul Hereford acá a la Argentina. Y bueno, y son 100 años y quiso estar y quiso estar presente en un evento tan bueno y los 100 años de la raza, ¿no? Bueno, repítame, usted me lo dijo recién, ¿qué cantidad de animales puso a consignación? 60 tanderos, 60 tanderos machos, 210, 220 kilos. ¿Cómo ha sido la experiencia a lo largo de todos estos años? Porque está atravesado de la raza, sus modificaciones, su frame, ¿qué le pedía el mercado? ¿Sostener la cabaña en algunos momentos que habrán sido duros? Sí, bueno, es como todo en el campo, pero bueno, lo bueno de esto es mantenerse y cuidar, porque lo que cuesta en todo esto es mantenerse, pero bueno, por suerte se pudo mantener, conservar el rodeo que tiene y bueno, y seguir adelante. Es un trabajo de todos los días. ¿La ganadería es una pasión? Es pasión, sí, es pasión, es trabajo, es muy lindo, pero bueno, mi señora tiene pasión por esto y por eso lo ha conservado y bueno, así que yo creo que hay mucha gente que ha mantenido las razas puras y eso es bueno, ¿no? Es bueno para el país, es bueno para el mundo, porque ya sabemos lo que es el Gere, una raza excelente, así que bueno, estamos acá. Decía yo que había hablado con los consignatarios, con directivos de la asociación, pero que quería hablar con los protagonistas y justamente los cabañeros, los productores, son los protagonistas, porque son quienes hacen posible el arraigambre, el trabajo, el continuar con esto, que no solo es una pasión, sino también tiene que ver con la generación económica del país. Muchas gracias. Pero gracias a ustedes, mucha suerte, gracias. Ha sido muy amable. Y nosotros, restan apenas unos minutos para las 14, momento en el que vamos a comenzar con la transmisión de este primer remate del Centenario de Jereford. Escuchaban ustedes de fondo, restan dos minutos. Hacemos una pausa en vivo, esto es Chácara Televisión, Chácara Ganadera.